Ha ganado la copa con Mebol Sudamericana En una noche que ha tenido de todo Pero que ha tenido una organización muy importante Eso también hay que destacarlo Es que fantasma para los equipos argentinos En el 2016 a Boque y a River En el 2019 a Independiente, a Unión y a Colón Tremendo Capote Fatal Hay que evitar a Independiente de Barça No te lo cruces Por favor Bueno Alejandro Domínguez, el titular de la Conmebol Entrega el trofeo Y bajo la lluvia porque sigue lloviendo Sí, sí, no paró Independiente del Valle celebra este título Que ha ganado meritoriamente Campeón de Copa Sudamericana Jugará la Zuruga Bank el año próximo Y el Mundial del Club es 2021 en su nuevo formato En China Bueno, realmente ha sido un placer Compartir esta final con todos ustedes Chicos, también por supuesto el torneo Porque venimos dentro del torneo Empezamos a despedirnos Lo quiero saludar a Pablo Paván Si lo tengo por allí abajo todavía Pablo Te mando un abrazo enorme Seguramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!